Hola, José, ¿cómo estás? Hola, Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, aquí y muy contento que pudimos habernos conectado a pesar de las vicisitudes propias de la conexión a Internet en estas semanas. Sí, la verdad que, afortunadamente, en mi caso, las conexiones han estado bien, salvo algunos pequeños impases con temas de clientes, pero resolviendo de manera positiva cada una de esas situaciones. Te comento algo, resulta que, a pesar de que este programa está principalmente, digamos, relacionado, desarrollado, e invitamos a profesores de Derecho, es difícil mantener alguna línea de pensamiento o alguna profesión totalmente aislada de otras actividades y otros, digamos, desarrollos académicos. Tú eres contador público. Y resulta que cuando le hablas de la contaduría, lo primero que le viene a la mente es el tema fiscal, tributario, la autoridad tributaria, cualquiera sea el nombre, digamos, en cada uno de nuestros países, en nuestros estados, ¿no? Y resulta que, cuidado, y sin nada más verlo desde esa perspectiva, no solamente que le estás restando importancia a lo que es la contaduría, sino que a lo mejor estás entrando en caminos totalmente ajenos y hasta contrarios a lo que debe ser entendida la contaduría. Pero antes de que nos desarrolles eso, quiero que nos menciones cuáles han sido tus antecedentes, tu preparación académica, también cuáles son las áreas en las cuales tú has, digamos, aumentado el estudio de la contaduría y también la más reciente línea de investigación. Bueno, Roberto, tal como lo mencionaste, soy contador público colegiado, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Colegiado significa que nosotros, al igual que la profesión de abogado, a la cual están adscritos numerosos colegios, 24 colegios federados, y estoy colegiado en el Colegio del Estado Miranda, desde que me gradué prácticamente. Mi carrera ha sido fundamentalmente en la línea de la preparación de estados financieros. De hecho, he sido asistente, contador, director de finanzas, director del área contable en algunas compañías de prestación de servicios, especialmente en el área publicitaria, en el área del sector salud. Actualmente estoy como gerente financiero de una clínica que tiene su sede en Catia la Mar, en el estado de La Guaira ahora, y soy director financiero también, gerente financiero de una empresa de la rama de tecnología. Como profesor, mi experiencia universitaria, soy profesor invitado de la Universidad Central de Venezuela, en la cátedra Contabilidad Superior II. Básicamente, en esa cátedra impartimos mucho de los temas que quizás son de lo que denominamos contabilidad intermedia, en donde el contador público comienza a identificar realmente cuál es el objetivo de la contabilidad, más allá del tradicional débito-crédito que tenemos planteado en nuestra profesión, como los primeros pasos dentro del escenario de comenzar a dar esos opiniones profesionales que estamos trabajando. Allí tengo la oportunidad de compartir, como profesor universitario, de enviarle este mensaje a los estudiantes que vienen de esa fase, en donde inicialmente te comienzan a hablar de la contabilidad y lo único que tienes en mente es que la contabilidad tienes que cuadrar saldo, tienes que elaborar balances, y acá estás entrando en una etapa que posteriormente te puedo compartir a lo largo de esta conversación. También soy el coordinador del Comité Permanente de Principios de Contabilidad de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Este ente, que pertenece a la federación, es el ente encargado de emitir los principios contables en Venezuela. Actualmente tengo el honor de coordinar a un grupo de profesionales que, sin temor a equivocarme, son la cabeza pensante de cuáles son los principios que deben ser aplicables en esa preparación de información financiera, que esté libre de sesgo y que logre realmente el propósito de preparación de esos estados financieros, que no es otro de reflejar la realidad de la actividad empresarial. Y como tal, nosotros somos los llamados a ser, de alguna manera, los vigilantes de que esos principios que se apliquen en Venezuela sean los más idóneos y que además se apliquen en la preparación. Creo que te he dado un sondeo, no sé si largo, pero bastante amplio, de lo que representa para mí, no solamente estar formado como contador público y esta experiencia que te he comentado, sino de la pasión que vivo con esta profesión. Mira, con esa pasión que incluso me consta por haberte observado en algunas conferencias muy, muy buenas y de un tema de actualidad, que es, digamos, el de las criptomonedas y cómo encajan en esta realidad social, porque en definitiva, incluso el derecho, la contaduría y muchas profesiones no son más que consecuencia del dinamismo social. Es decir, no significa que una cosa no se puede hacer porque no hay una ley todavía escrita o no hay un principio contable escrito, sino que esos principios y esas leyes surgen de la realidad. Es más, me permito ahorita hacer referencia a un aspecto, digamos, digamos, de, ¿cómo se llama? Cuando tú tienes las formas geométricas, una forma geométrica. Holística, desde el punto de vista amplio. No, pero más que amplio, al revés. El cerrado, el ángulo, el 90 grados. ¿Quién es más cuadrado? ¿Quién tiene la cabeza más cuadrada? ¿Un abogado o un contador? Fíjate, lo que pasa es que nosotros, te diría que en ambas profesiones, hay una clave que para mí quizás es una de las, de lo que hace diferencia entre, quizás entra en un escenario de revisión desde el punto de vista no de capacidad, sino de actuación. Y el tema es la ética. Creo que en ambas profesiones, tanto el profesional del derecho como el profesional de la contaduría pública, para mí es fundamental y es clave que más allá de cualquier elemento que pueda favorecer o no la actuación del profesional, que beneficie o no su posición estando en una relación de dependencia profesional o estando en una situación de análisis de un hecho específico en el plano del derecho y de un hecho específico en el plano contable, nosotros tenemos que aplicar las buenas prácticas y básicamente lo que hace, quizás el enfoque de aplicar una buena práctica es el tema del actuar ético del profesional. Te puedo decir que en el tema ya enfocado en el plano contable, nosotros tenemos fama de ser cuadrados por aquello de que el contador público generalmente se busca para que se arme un cuerpo denominado Estado financiero, muchas veces olvidándose que no son solamente los Estados financieros, sino también que esos Estados financieros se acompañen con algo que denominamos nosotros notas revelatorias, porque a pesar de que hay una frase cliché que indica los números hablan por sí solos, eso no es tan verdad, porque nosotros en la preparación los acompañamos con toda la información posible que sea necesaria para que el que haga uso de los Estados financieros pueda entender la realidad de un negocio. Fíjate tú que yo te he planteado acá el hecho de que te he hablado de Estados financieros, hoy en día nosotros utilizamos una expresión mucho más amplia, hoy en día no es la frase preparación de Estado financiero, sino preparación de información financiera. ¿Y qué envuelve la preparación de información financiera? Yo tengo una frase fundamental, para mí la contabilidad la puedo definir en la inicial de una letra que acompaña tres palabras que son claves para nosotros. La primera de ellas, yo la llamo la triple, la suma de la E3 consecutiva, que es la inicial de tres palabras que te voy a detallar, la primera de ellas evidencia. O sea, ese es el primer paso como los que nos conocen a nosotros. Generalmente la gente piensa que un contador público agarra una factura y contabiliza, agarra un cheque y contabiliza el pago, agarra un depósito o la transacción de un depósito lo contabiliza, contrapapel efectivamente hablando. Esa es la primera inicial, la E de evidencia. La segunda, la E de estimación. ¿Por qué? Porque nosotros somos, tenemos que estar vigilantes de cualquier hecho económico que no necesariamente está soportado con un papel. Te estoy hablando de inflación, te estoy hablando de efectos cambiarios, te estoy hablando incluso de efectos desde el punto de vista de medición del costo del dinero en el tiempo, el conocido, la conocida definición del interés como parte de una transacción. No necesariamente en un negocio puede estar claro. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros estimamos realmente es cuántos son los valores que deben ser reconocidos por cada uno de los elementos de activo, pasivo, patrimonio, porque no necesariamente el papel, un ejemplo claro, ustedes también lo manejan muy bien, es el hecho del valor del dinero en el tiempo, ya sea medida con la variable de inflación o ya sea medida con la variable de la tasa de interés. Y si a eso le agregamos una tasa cambiaria, ahí ya tú tienes la segunda E. La E de evidencia con el papel sumada a la E de estimación. Y por supuesto, la última E, aquellos errores que son de alguna manera acompañantes de la información y con errores cuidados. No estoy diciendo que la contabilidad está llena de errores, son aquellos errores que posiblemente no te dañan sustancialmente la evaluación de una compañía. Por ejemplo, ¿de qué estoy hablando? Potencialmente una compañía pudo haber reclasificado una cuenta por el hecho de que un año anterior la tenía clasificada en un rubro del activo que no era correcto y lo cambia, pero no cambia sustancialmente la posición financiera. No estoy hablando de aquellos errores y peor irregularidades que pueden traerte a una situación totalmente distinta. Eso para mí, la suma de esas 3G son la contabilidad, pero fundamentalmente acá lo que quiero dejar es que, como mensaje, es que esa herramienta, la contabilidad financiera, realmente es tan poderosa porque hay una frase que la he compartido contigo en espacios privados que la define, la contabilidad es el lenguaje de los negocios. No porque lo diga yo, esa frase de Warren Buffett y Warren Buffett es uno de los principales inversores del mundo y si él lo dice es por algo. Sí, es más, creo que íbamos en la misma línea porque iba a preguntarte eso. Cualquier negocio, cualquier entendimiento necesita un lenguaje común. Yo puedo hablar chino, tú puedes hablar castellano, el otro puede hablar inglés, pero el lenguaje común de los negocios es ese, es la contabilidad financiera. Tú para poder invertir en una compañía que sea, no sé, de cualquier rubro, medicina, publicidad, ¿cuál es el punto común que tú vas a leer para ver si compras acciones, si ellos están cotizándose en bolsa o si por otro lado tú vas a traerte ese negocio para determinado lado? Es ese, la contabilidad financiera. O sea, ahora yo te tengo, te tengo a ti un reto y el reto es el siguiente, ¿no? Vamos a hablar de una situación si bien Venezuela tenemos nuestras particularidades, digamos, dificultades, pero en abstracto, si queremos reflotar un estado que tenga tantas dificultades, la importancia de la contabilidad financiera, olvidémonos de cualquier tipo de, o sea, el reto es ese, no vamos a hablar de incidencia fiscal, vamos a hablar de cómo puede una buena, un buen lenguaje, una buena comunicación financiera, teniendo la contabilidad como lenguaje, atraer inversiones para reflotar un país. Fíjate, yo te voy a colocar un ejemplo muy, muy, quizás, simplista, pero que puede entrar en el escenario de apertura para el entendimiento de lo que posteriormente voy a decir después del ejemplo. Yo veo esto como la existencia de los semáforos. El semáforo lo compone en tres luces es un acuerdo tácito entre un grupo de personas que aprendieron a manejar, por supuesto, cualquier tipo de vehículo y el semáforo es un acuerdo para todo el mundo de entendimiento. Es decir, ¿qué significa? Cuando la luz verde, el semáforo te indica luz verde y está de frente hacia ti, esa luz te indica que tú puedes andar y puedes rodar con el vehículo que estés maniobrando. Cuando ese semáforo te indica la luz amarilla, no es para que aceleres y cruces más rápido, es simplemente para que te vayas frenando porque efectivamente ya viene un cambio que te dice viene luz roja, tienes necesariamente que tomarte un tiempo para darle el paso a los demás. Ese acuerdo de semáforo de alguna manera si bien no está escrito visualmente de alguna forma ya la gente de alguna forma si no se ha leído alguna semana empíricamente lo que debe o no hacer salvo que sea una persona poco ética y se quiera comer la luz. ¿Qué pasa con el tema profesional de nosotros en la contaduría pública? Nosotros tenemos un semáforo, ese semáforo son las normas, las normas de información financiera que si bien es cierto te permite la aplicación de lo que nosotros denominamos juicio profesional existe de alguna manera postulados que te dan un sentir de práctica sobre lo que debe hacerse o lo que debe ser permitido en la preparación del estado financiero. E indudablemente hay otro aspecto también importante Roberto, que esas normas te permiten dentro de las condiciones y circunstancias de la compañía que aplique al juicio profesional y aplicar el juicio profesional no significa esta norma me gusta la aplico esta norma no me gusta no la aplico. Aplicar el juicio profesional es en el sentido de entendimiento del cuerpo normativo que rige para la preparación del estado financiero evaluar la situación de la compañía y me explico muy sencillamente. Lo que para mí puede representar un activo porque estoy comprando nosotros tenemos en nuestro andar al profesional Roberto una laptop para nosotros puede representar un activo siempre y cuando esté en función de en línea en función de nuestra actividad principal que es la de prestación de un servicio y de alguna manera ese activo representa un activo para nosotros porque lo usamos en la preparación del estado financiero en tu caso lo preparas para los artículos revisiones el plano del derecho puede utilizar un abogado y potencialmente esta máquina puede ser utilizada como un activo me explico pero posiblemente para otra persona en donde la máquina es un hobby y de alguna manera tú compras por ejemplo con dinero de la compañía una máquina y se la vas a regalar a alguien potencialmente ese mismo recurso en definición que tiene un tratamiento para una compañía como activo quizás para otra persona no lo sea pero la norma es idéntica la norma lo único que te dedica es identificar un activo como aquello que potencialmente controlas lo usas en beneficio o en pro de obtener beneficio económico en pro del negocio que estás liderando o direccionando esa es la clave porque si nosotros comenzamos a desvirtuar las normas los postulados contables y lo aplicamos a discrecionalidad ahí comenzamos a tener problemas y si le sumas esa aplicación discrecional que puede surgir porque me gusta una norma y además de esto estamos acompañados con el inicio de la conversación con una práctica profesional poco ética comenzamos a tener problemas una de las razones por las cuales nosotros dentro de la federación porque formo parte de la federación esa posición que tengo dentro de la federación es ad honorem o sea esto es amor puro amor puro por las buenas prácticas y de hecho es una labor social prácticamente que uno hace para que de alguna forma los que están codo a codo ejerciendo la profesión conjuntamente y los que vienen detrás de nosotros se apasionan por el modelaje que uno pueda dar y ese es el trabajo que vengo realizando de alguna forma si bien es cierto Roberto la contabilidad es la herramienta poderosa de alguna forma quiero dejar acá sentado que no hay otra contabilidad distinta la contabilidad financiera envuelve todo envuelve determinaciones de costos envuelve determinaciones y proyecciones de presupuesto envuelve determinaciones tributarias acá los amigos tributarios también tengo un posgrado una maestría en gerencia tributaria de la universidad metropolitana me dio clase Ronald Evans me dio clase en Moisés Vallenilla me dio clase en mucha gente que son tributaristas Emilio Roches si mal no estoy Emilio Roches creo que falleció no sé si estoy mal y si no me disculpan si alguien sabe si está digo no creo que falleció hace unos cuantos años toda esa gente tributaria de donde viene mi formación tributaria y que la amo pero ojo te voy a decir con responsabilidad que la contabilidad tributaria no existe existen determinaciones tributarias y las respuestas están en la contabilidad financiera yo tengo primero que velar primero que velar y de alguna manera acá quiero ser lo más claro posible si el negocio es bueno o estoy gestionándolo de la manera adecuada porque que mejor manifestación de esto enfoco en una en una estrategia defensiva que es lo común y es lo que yo veo en algunos espacios en una estrategia defensiva de llevar la contabilidad como una herramienta que me permita disminuir la carga tributaria ese no es el objetivo de la contabilidad es al revés es todo lo contrario la contabilidad lo que persigue es decirle al dueño del negocio al propietario sea del nivel complejo mediano simple la estructura organizacional lo que persigue es si vale la pena levantarte o no a las 5 de la mañana o sea ese esfuerzo que te implica a ti levantarte velar con la situación ahora con esta situación particular del COVID y toda la situación que envuelve el hacer negocios en Venezuela si realmente vale la pena y la única herramienta que te puede dar esa respuesta es la contabilidad financiera te da respuesta de si lo que vendes tiene un retorno o no efectivo para alimentar tus costos fijos para alimentar tu costo variable para ver si queda dinero para dividendo porque eso también es importante y además de eso porque es una manifestación real del éxito que pague de manera justa el impuesto que corresponde eso para mí se envuelve todo en una sola estructura que yo denomino contabilidad financiera ese es el objetivo final si bien es cierto las NIF las normas internacionales de información financiera que es un cuerpo hermoso creo que lo mejor que ha hecho la humanidad en el sentido en el ámbito contable de elaboración de normas si bien es cierto están dirigidas para empresas que buscan de alguna manera la participación en el mercado de capital competir no solamente a nivel interno sino en un espacio mayor globalizado si bien es cierto esas normas están dirigidas para ese grupo de empresas también es no es menos cierto que esas normas son perfectamente aplicables hasta cualquier negocio del emprendimiento que usted pueda colaborar ¿qué es lo clave Roberto? que tengamos claro que la contabilidad es una herramienta valiosa y no un requisito eso es clave te comento algo no quería ni quiero hablar del tema tributario primero porque es una consecuencia como tú lo has dicho eso es la parte tributaria es post facto es decir después de que tú haces una actividad y tienes un resultado favorable ultra favorable o desfavorable es que vienen esas consecuencias o sea tratar de meter eso con una importancia dentro del enfoque del impuesto sobre la renta obviamente que estaríamos embarcados ahí dentro del enfoque del impuesto sobre la renta pero independientemente los distintos impuestos que haya no deja de ser una o sea no deja de ser consecuencia de una actividad la hayas desarrollado o no es posterior y resulta que en todo nuestro nuestro nuestras venas en nuestras arterias siempre hay unos glóbulos más o menos así como hay más rojos más blancos hay unos más libertarios unos más liberales unos más anarquistas entonces es un tema que abre discusiones interesantes sobre si los impuestos son buenos o no o son un robo o son necesarios o habría otra forma pero entonces esa es una una tarea que sería interesante una discusión entre abogados desde el punto de vista tributarista y desde el punto de vista también de la contabilidad tributaria por eso que no quiero abrir esa puerta más bien ahí se abre es como Pandora por eso que yo te te hablaba de determinaciones tributarias porque lo que hace una ley una ley o una norma tributaria para para ampliar el contexto donde donde abarquemos a todo el mundo que te hace una norma tributaria que ojo una norma tributaria construida dentro de los preceptos de los principios tributarios que son constitucionales y que deben bajar en cadena en la estructura de una ley y posterior reglamento y cualquier otro instrumento que ayuden a la aplicación de esta norma sin perjuicio de violentar esos principios tributarios si estamos hablando de ese escenario cualquiera de estas normas tributarias lo que busca son determinaciones pero determinaciones basadas en qué Roberto basadas en lo que contablemente la compañía de alguna manera reflejado en su información financiera es así como funciona porque la contabilidad financiera y discúlpame que lo repita permanentemente es algo así como la historia la biografía de los dos o sea es eso realmente es eso yo no puedo y acá voy a ampliar un poco más lo que lo que significa para mí el ver la contabilidad financiera y no como un requisito es que es tu perfil 20 o sea es como cuando tú vas a un laboratorio y vas mira me quiero hacer un perfil 20 porque oye me dio un mareo la mañana y voy a los días esperando que estén bien los valores y que no me agarre de sorpresa porque si te dio un mareo la mañana no vas a ir en la tarde a resolver el problema tiene que ser un trabajo de alguna manera consuetudinario de alguna forma tú vas a un laboratorio a los pocos días para saber mira hace unos días atrás tuve un mareo me quiero hacer un perfil 20 esa es la contabilidad que te define durante un periodo de tiempo tu boleta de calificaciones como cuando uno asiste al colegio tu boleta de calificaciones en un periodo de tiempo es tu estado de resultado y tu fotografía si mejoraste en relación con una fecha anterior a la fecha de hoy es tu estado de situación financiera el famoso balance general y ahora es el más importante los movimientos de flujo efectivo bueno tú me imagino ya habrás escuchado la cantidad de cosas a nivel no solamente a nivel de nuestra profesión en todas las profesiones la importancia que tiene el evaluar no solamente el estado de resultado de situación financiera sino el estado de flujo efectivo eso es contabilidad y dentro de los flujos efectivos que puedes que puedes involucrar los flujos de efectivo impositivo que también tengo que cumplir con eso porque si yo estoy vendiendo y más ahora imagínate una empresa que no ha sido una de las empresas afectadas por falta de actividad en el COVID y está de alguna manera trabajando en esta circunstancia si está derechando la actividad está facturando y está cobrando y yo tienes que pagar el impuesto es así de sencillo pero efectivamente tienes que ver primero si estás vendiendo o sea nadie puede reclamarte a ti una posición de determinación del impuesto al valor agregado si previamente no has operado ¿quién te mide eso? la contabilidad la contabilidad te sirve para ello mira hay temas interesantes claro esto lo menos que se quiere convertir es una clase y menos de derecho y menos de contabilidad porque hay temas interesantes por ejemplo la diferencia entre una norma eminentemente jurídica y una norma técnica contable utilizar digamos cuando es jurídica tú utilizas el poder punitivo del estado para poder hacerla valer por eso es que vemos también como el área tributaria se ha utilizado y digamos las autoridades tributarias con fines de opresión política no solamente estamos hablando casos específicos sino siempre ha sido así entonces es difícil digamos entrar en estos temas sin tocar puntos que van a abrir digamos discusiones mucho más extensas quiero hablar contigo por ejemplo yo he visto que tú tienes una actividad muy activa en lo que es el foro gremial de los contadores y he tenido oportunidad de ir a tres cuatro actividades organizadas por la federación y los colegios etcétera y realmente siento alguna envidia en el sentido de que los abogados no tenemos esa unión esa preparación y ese foro como lo tienen ustedes que constantemente tienen este uno unos cursos muy pero muy nutridos la asistencia es bastante bastante amplia entonces me gustaría que hablaras sobre la importancia del acercamiento gremial la importancia de la identidad gremial en una sociedad determinada y la extendamos no solamente al tema de los contadores sino así tienen que ser o debería ser también los médicos los ingenieros los arquitectos los abogados y más en un momento en la cual tenemos una sociedad más que incluso la idea de Estado tenemos una sociedad que tenemos que echar para adelante tanto los retos regionales como los retos globales date cuenta que el COVID nos agarra a todos fíjate que yo siempre he visto la profesión hay profesiones que dentro del espacio de la contadoría son afines y de alguna manera yo la llamaría hasta aliada ¿en qué sentido? porque somos complementarios dos profesiones que son complementarias a las nuestras es el derecho cualquiera de su rama y los economistas o sea la economía los que de alguna manera son especialistas en temas económicos y los que manejan cualquier rama del derecho para mí son afines y aliados de nuestra en el primero de los casos los economistas porque efectivamente lo que nosotros hacemos al incorporar transacciones Roberto en los estados financieros más allá de la existencia de una ley es un hecho económico que realice una empresa lo que sí no debe hacerse desde el punto de vista contable es que yo no puedo vincular en una transacción económica de una empresa un hecho ilícito y ahí te hablo desde el punto de vista de la afinidad con el derecho o sea yo no puedo por ejemplo sin una una actividad de de ser como actividad un hecho que está catalogado como como un hecho ilícito velar o validar que esa compañía está realizada en una contabilidad sana en primer lugar su actividad ilícita eso no lo podemos hacer y de alguna forma esto dentro del punto vinculado cuando tú mencionabas por qué las normas son tan poderosas en la profesión más allá de que algunas no son leyes porque es que nosotros estamos contabilizando hechos económicos y a veces algunos hechos económicos no necesariamente están regulados por una ley más allá de lo que envuelve que cualquier hecho económico tiene que ser dentro del ámbito de una actividad que sea catalogada lícita en la jurisdicción donde se realiza entonces eso es lo fundamental y llegando al escenario del por qué de alguna forma nosotros como como federación tenemos ese llamado en lo interno con 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 los colegas que se han grabado los estudiantes de la universidad que están ya en etapa de de graduarse o aquellos colegas que están en ejercicio esos llamados que tú ves en los colegios el mismo llamado de la federación cuando yo hablo acá de la federación entiende federación a todo ese universo de colegios que te hablé 24 colegios federados núcleos que hay en algunos estados que también trabajan con cierta autonomía y todo eso es lo que conforma la federación de colegios contadores públicos o sea cuando tú ves una actividad en un colegio asócialo a la federación porque son ya mira estoy hablando de una federación que tiene 46 años ya 1974 46 años o sea a través de la ley que se promulgó en el año 1974 ¿qué hemos hecho durante esos 46 años? Trabajar ¿cuál es lo fundamental que de alguna que de alguna manera comparto con estas dos profesiones afines y tú que estás vinculada directamente al ejercicio del derecho lo clave lo clave Roberto es mantenerse en la línea térmica para mí eso es fundamental ¿por qué? porque tú hablaste del tema de la importancia de cómo en situaciones de crisis en situaciones incluso de éxito ¿qué te da la garantía bajo mi visión de que una nación fíjate tú ya estoy elevando el nivel te hablaba de empresas pero todos formamos parte de una nación todos somos estados ¿qué te da la garantía de que algo funcione? si tú estás haciendo bien las cosas ejerciendo bien tu profesión en el plano de un negocio que es una empresa pública o privada no necesariamente las normas o el ejercicio de la profesión contable está dirigido para aquellas empresas que persiguen el lucro también te estoy hablando de aquellas empresas que no necesariamente persiguen el lucro si tú ejerces muy bien la profesión en estas entidades públicas o privadas que son la suma de entes personas naturales personas jurídicas que hacen vida dentro de una institución y vas llevando con este ejemplo con el tecnicismo bien aplicado oye la nación tiene que funcionar yo creo que ahí está lo clave y de alguna manera la federación ha hecho trabajos intensificados durante muchos años federación entiéndase la unión de estos grados es preparando con una parrilla de cursos de actividades vinculadas a la profesión incluso invitando a profesionales porque tú lo has visto también nosotros en nuestras actividades invitamos a profesionales como te he dicho afines economistas del derecho de alguna manera a profesionales del área de relaciones industriales que también son que tienen que ver con esos movimientos que siempre 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 yo digo siempre están involucrados en algún tipo de actividad empresarial de alguna u otra forma claro los más visibles los contadores y los abogados esos son los más visibles de alguna forma pero siempre siempre estos profesionales están vinculados y la clave Roberto para mover ese tipo de actividades que tú me imagino en tu mensaje lo quieres ver en tu colegio es mantenerse en la línea técnica mantenerse el mensaje de que solamente en líneas técnicas capacitación que es fundamental pero capacitación con un buen ejercicio profesional dentro de la línea del respeto del semáforo ustedes tienen que respetar las leyes nosotros tenemos que respetar no solamente las leyes las normas de práctica profesional que tenemos para garantizar que un lector de esa información financiera pueda confiar en él te imaginas o sea somos productores de indicadores ese es nuestro trabajo o sea todos esos estados financieros son la suma de indicadores que al final van a ser medidos quizás lo estoy minimizando quizás pero van a ser medidas en lo que se denomina el producto interno bruto o sea si el país tiene o no rentabilidad si se mide todo eso ¿quién produce esa información? de manera ética y profesional un conjunto de profesiones donde estamos nosotros y nuestra tarea Roberto y de allí lo que tú ves como cantar la bandera de una aplicación técnica dentro de la línea ética pero que la gente se capacite también mira este programa este digamos emprendimiento esto que surgió por la misma cuarentena se llama estado del derecho ¿para qué? para evaluar cuál es el estado de determinada área del derecho en Venezuela el área por supuesto contable no deja de tener sus particularidades me gustaría que me dijeras cuál es la situación de la contabilidad en Venezuela y los retos de la contabilidad como ciencia este digamos específica frente a los retos actuales tanto venezolanos como globales y más aún con esto del COVID los retos y la situación general nosotros en línea general es uno de los principales retos que tenemos vinculado a lo que potencialmente ocurre en este momento a nivel mundial es seguir en la línea de las buenas prácticas el principal reto hoy en día más que nunca los principios contables nuestros normos contables están vigentes para dar información que en este momento puede no agradar de hecho cuando yo te hablaba te acuerdas de la suma de las 3G por ejemplo en la segunda si no recuerdas la palabra que era estimación la primera evidencia la segunda estimación y la tercera error permitido dentro de la línea que no cambia suficientemente la evaluación de un estado financiero la segunda letra la estimación nosotros hoy en día estamos en un reto tan importante de evaluar qué tanto se ha afectado un negocio con la aparición del COVID y hay dos situaciones fundamentales Roberto la primera de ellas la propia aparición del COVID como tal que puede estar afectando a negocios específicos aerolíneas turismo negocios que de alguna manera requieren hotelería todo este sector que de alguna manera requiere el acercamiento de la gente restaurantes este tipo de negocios y que potencialmente nosotros estamos obligados a estimar segunda letra de la definición las potenciales pérdidas que producto de la aparición del COVID este tipo de negocios pueden estar reconociendo su estado financiero aquí no hay papel aquí no hay factura nadie te ha dicho mira por el COVID la pérdida no esto es estimación pura vas a dejar de vender una serie de unidades o vas a dejar de prestar por algún tiempo un servicio tan clave como es el servicio de viajar las aerolíneas imagínate están parados hay un cementerio de aviones que me enteré que están ubicados en el norte de África que van allá y los estacionan y están parados parados porque nadie de alguna manera está solicitando el servicio y en ese particular negocio los aviones son alquilados o sea una aerolínea lo que hace mira yo no voy a mantener este costo fijo si la gente no me está comprando boletos y de acuerdo al contrato imagínate tú que sabes más que yo de este tipo de cosas imagínate dependiendo de las condiciones del contrato váyate a saber cuáles condiciones de contrato se están incumpliendo y cuáles son los riesgos de ese incumplimiento pues todas esas cosas nosotros le tenemos que medir y le tenemos que decir a gente mire señor lamentablemente por producto de la aparición del COVID usted tiene este riesgo riesgo de que potencialmente quiebre lo que denominamos nosotros en un concepto el riesgo potencial de que la compañía o sea muchas veces uno se pone en una posición de 5 años pero ahora ni siquiera estamos hablando de años de meses o sea en diciembre yo tenía una fotografía que en marzo era otra tres meses después o sea todo este tipo de cosas esos son los retos a los cuales nos enfrentamos y el principal reto que veo dentro de estas cosas que mantengo es la aplicación técnica nuevamente la aplicación técnica porque yo soy de los que piensan que un profesional ayuda más diciendo la verdad que tratando de quedar bien y parte de la diferencia no solamente por tu imagen profesional en mi caso quienes trabajan conmigo lo agradecen o sea prefieren una noticia una mala noticia a tiempo que una verdad que te dé un cambio direccional y no tengas la posibilidad ni siquiera de responder porque alguien por quedar bien no te dice totalmente la verdad entonces ese es el principal reto que tenemos acá en efecto es así José y se extiende a todas las profesiones mira no obstante eres un invitado en el sentido de que no eres abogado y esta extendimos digamos el análisis a otras profesiones nadie se va a salvar o trato de que no se salven de postular por lo menos a tres profesionales profesores en un área en este caso digamos más relacionada con la contaduría que te gustaría escuchar sus reflexiones en esta plataforma un profesor te dice que me gustaría escuchar fíjate una de las líneas de investigación que me preguntaste sobre la línea de investigación actualmente una de las líneas de investigación que tenemos y que he trabajado fuertemente es el tema de la contabilidad de los criptomonedos yo creo que de hecho estoy haciendo un diplomado con una firma importante a nivel mundial que tiene también representación en Venezuela y en esas tres semanas de ese diplomado se ha planteado mucho el tema de los efectos que tiene para las actividades empresariales y todas las profesiones los efectos que tienen los avances tecnológicos y lo neurónico que más allá de que a nosotros nos costó hacer esta conferencia por cómo están las comunicaciones y estas cosas es que en Venezuela si se quiere estamos a la par porque fíjate nos estamos hablando impensado Roberto hace unos meses atrás que tuviésemos esta conversación por esta línea no porque porque fuese difícil hacerlo tiempo cinco diez años mira entre cinco diez años estamos hablando en teleconferencias y este tipo de cosas pero fíjate aquí estamos tú y yo esa línea de investigación mira y uno de los que más sabe este tema es el economista Aaron Holm que de verdad él dice que me admira pero yo lo miro más a él por esa capacidad de conocimiento que tiene en este tema dentro de mi profesión me encantaría que invitara a nuestro presidente al líder Luis Veloc por ese y particularmente porque a Luis le tocó un reto muy importante en su gestión desde el momento en que fue elegido como presidente de la federación en un momento bien duro que no te doy detalles pero si tienes la oportunidad de invitarlo sería interesante que lo invitaras y fundamentalmente en la rama del área tributaria una colega a la cual yo creo que ella le da ese mensaje a este tema tan tan complicado en este momento de tanta presión tributaria que existe en Venezuela donde los clubes están muy apretados no solamente por la situación del COVID sino también por otros temas bien particulares que pueden estar viviendo algunas empresas y una de las personas que para mí maneja de manera muy simple y hasta emotiva diría yo este tema es mi colega la licenciada Susana dentro de esa plataforma son las tres personas que yo diría te diría una cuarta que también sería fundamental que es la educación si cabes entrarlo allí en la medida de lo posible si ojalá pudiese estar el profesor Nelson Goodrich profesor de muchos años en la cátedra de contabilidad superior y contabilidad especializada en la universidad central y de alguna manera uno de los formadores más importantes de esos silenciosos que existen en Venezuela más importante que ha tenido nuestra profesión a nivel nacional entonces esas cuatro personas y disculpa la ñapa no no más bien excelente porque Aarón lo tengo contactado directamente y me ha pasado igual que contigo me ha pasado igual que contigo que por razones de logística no hemos podido coincidir entonces quedan estas tres personas que por supuesto digamos por la diferencia profesional en el sentido de que son áreas distintas no tengo el contacto como si tú los tienes y vamos a hacer algo yo estoy montando un formato bien interesante que va a ser como una tertulia en la cual le van a hacer tres o cuatro con tertulios entonces pudieran estar ustedes cuatro allí hablando temas de de contabilidad y nos 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 ilustren aquellos que no somos contadores excelente excelente muchísimas gracias de verdad aprecio mucho que hayamos podido contactarnos y por supuesto el contenido de tus reflexiones ayuda muchísimo entender estas cosas que digamos no las estudiamos porque no es digamos nuestra área de investigación pero por supuesto nos apoyamos muchísimas gracias nuevamente más bien gracias a ti Roberto por la oportunidad y un mensaje a los amigos del derecho nosotros somos sus aliados y de alguna manera somos complementarios así los veo yo y más allá de cualquier enfoque de 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 alguna manera de de contradicción en en alguno de los complementarios y y de alguna forma en este momento el ejercicio ético y la capacitación profesional dentro de ese ejercicio es fundamental porque nuestro país Venezuela nos necesita y bueno estamos acá dispuestos a a seguir contribuyendo con el grano de arena que podemos sembrar para que para que las cosas estén dentro de un plano de de objetividad y de positivismo y de buenos resultados chau jose chau roberto gracias gracias ¡Gracias!